Alinearse a políticas de gobierno como el plan Toda una Vida, construir la universidad para la policía y devolverle la seguridad a la ciudadanía son parte de las líneas de acción que trabajará el nuevo comandante Patricio Carrillo. Tenemos los detalles. En el auditorio del distrito Espeño Espejo, en el norte de Quito, se realizó la ceremonia de posesión de Patricio Carrillo como el nuevo comandante general de la policía. Carrillo señaló que se implementarán varias líneas de acción, entre ellas pretenden alinearse a políticas de gobierno como el plan Toda una Vida. Toda una vida de policías con bienestar. Trabajaremos porque los policías que garantizamos derechos y libertades también lo vivan al interior. El flamante comandante general de la policía mencionó además que su trabajo se enfocará en mejorar el sistema de salud y salud mental de los uniformados. También fortalecer la defensa institucional con profesionales del derecho que brinden apoyo técnico en procedimientos complejos y en delitos de acción. Para finalizar sostuvo que se buscará durante el 2020 concretar la construcción de la universidad policial. Por su parte la ministra de gobierno María Paula Romo, quien fue la encargada de posesionar al nuevo comandante, dio a conocer sobre la implementación del modelo de gestión que permitirá hacer frente a la inseguridad. Para eso necesitamos, lo había dicho ya, una policía mejor capacitada, una policía más profesional cada día, pero también con las herramientas tecnológicas suficientes. Así también mencionó que en la Asamblea Nacional se estaría tratando las reformas a la ley de tránsito, resaltando que la policía no regresará a sus competencias en materia de tránsito. No vamos a regresar a las competencias clásicas de tránsito, pero sí a las de seguridad en carretera y a recuperar la posibilidad y las competencias sancionatorias que nos permitan tener un mejor control. Para finalizar, dio a conocer cuáles son los cambios en el automando policial. En Cuenca o desde Cuenca gestionará la seguridad en su zona el general Olivo, a Guayaquil comandará el general Arauz y en Quito estará el general Salinas. Sino que además se designará un general, el general Ortega, como director de asuntos internos de la Policía Nacional. Es así que Tania Varela es la nueva jefe de Estado Mayor, Carlos Cabrera, como inspector general. Informó Patricia Aldaz.